Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues para quienes me conozcan, yo soy Nazaret Barrul y hoy os traigo una compra semanal. Así que comenzamos. ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! Compré también cosas que me gustan más allí y lo demás, la compra grande, por lo general la suelo hacer en Mercadona. Así que vamos a comenzar con la compra de Mercadona. Voy a empezar con el congelado, deciros, como siempre que compro, que yo desinfecto todo antes de ponerlo aquí. Así que está todo desinfectado. Empezamos con el congelado. He cogido dos bolsas de Mecluza, ¿vale? Son de un kilo cada una, dos bolsitas. Por aquí sale la otra. Filete de Mecluza al huevo. Estas están súper buenas. Aros de cebolla. Delicias de pollo. Dos bolsitas de medallones de Mecluza. Y terminamos con el congelado con esta bandejita que he cogido de preparado de paella, que mañana iremos a casa de mi hermano. Voy a hacer una paella. Seguramente lo veréis antes de este vídeo, así que para la paella. Seguimos con los frescos, ¿vale? He cogido una bandejita de langostinos, que le gusta mucho a mi hija Diana, amándanos mucho el langostino. Y aparte voy a aprovechar la mitad para la paella de mañana. Escalopines de salmón. Dos bandejas. Como podéis ver, he cogido más pescado porque en la compra anterior tenía congelado y apenas compré. Entonces esta que me hacía falta, pues he repuesto. Dos bandejas de taco de pavo. Os las enseño bien. Una de cesta. Con esto suelo hacer yo magro. Lo hago con tomate o también lo hago en guiso. Por eso, el de tomate ya lo habéis visto. La misma receta que hagas era en guiso, para que veáis cómo queda. Dos bandejas de filete de pollo finos. Una se queda para casa. Y de la otra cogeré cuatro o cinco filetes para la paella y lo demás pues me lo congelé. Dos bandejas de solomillo, que esto lo preparo, lo hacemos en la sartén. Y le echamos por encima unas salsas que vienen en Mercadona, que te vienen de champiñones o de trufa. Cualquiera de las dos está muy buenas. Y lo echamos por encima, que da un suporte escoso. Dos bandejas de la organiza fresca, que en el día anterior os dije, de la compra semanal, os dije que la suelo hacer con limón o con vino. Os enseñaré en un próximo vídeo cómo lo hago yo. Por aquí tenemos un kilo de carne picada de vacuno, pues para hacer albóndigas, para hacer canelones, para hacer lasaña, para hacer filetes rusos, cualquier plato. Espaguetis con carne picada, en fin, tiene un sinfín. Vamos con los lácteos. He cogido dos de yogur de esta chatera, de chocolate. Una de petit suisse, que a Diana de vez en cuando le gusta, a Alfonso también. A Amanda no suele comerlo, a mí la verdad que tampoco. Y después alguna vez que otra le cojo petit suisse. He cogido también queso fresco, natural, dos bandejas. Para Alfonso Cuidacol, que es lo que él toma para el tema del colesterol, ya no tiene, la verdad, con esto se lo ha reducido bastante, pero se lo toma como modo preventivo, ¿no? Para tener siempre ahí sus defensas buenas. Así que una más. Vienen... Vienen ocho. Para las niñas, unos yogures de cereales, que vienen seis. Vienen seis. He recogido a las niñas también estos cereales que son de Bob Esponja. La verdad es que los probamos hace unos meses y están súper buenos. Me recuerdan a las típicas galletitas estas de bebé, que son las primeras galletitas para los bebés. Saben igual, están muy ricas, ¿eh? Una bolsita de laurel, que ya no me quedaba. Arroz para la paella. Vale, esto lo he cogido para hacer una receta de una tarta que he visto, que es las obleas, las juntas con nocilla y vas haciendo una capa con otra, con otra, con otra, hasta que haces una tarta, ¿no? Pues lo he cogido para probarlo. Os enseñaré el proceso de cómo la hago, ¿vale? Medio melón, que a Amanda le encanta el melón y le he cogido medio. A los demás también lo comemos, pero es que a ella le fascina. Así que medio melón. Queso feta, que este es el que les decía en el vídeo anterior, en el de la ensalada, que el que yo le eche a la ensalada es igual, es feta, pero sabe muy fuerte. A mí no me sale a gustar el queso muy fuerte. Entonces, este se lo quedará a Alfonso y este se lo utilizaré ya para las ensaladas, que es bien suave y está muy bueno. Una bandeja de cebollino para los guisos, o para hacer pescado, o para las carnes. Un paquete de salchichas para las niñas. Normalmente las utilizo para hacer tortillas francesas con salchichas, para hacer pizza cuando hago casera le pongo salchichas, o cuando les apetece porrito caliente. De embutido solamente he cogido lomo, que a este le encanta Amanda. He cogido también bacon en trocitos para hacerlo con la pasta y chorizo para cuando lo hago también con chorizo. He cogido estas galletas que son mis favoritas desde que soy pelinita. No esta marca, las típicas que vendían antes, pero bueno, como estas son las que hay ahora. Son los típicos barquillos rellenos de nata y de chocolate de un paquete de cada. Y a las niñas unos huevos kinder, bueno no son kinder porque no había, he cogido este de marca Mercadona, que les apetecía también. También he cogido, que se me olvidaba, este saco de 5 kilos de patatas. Bueno, pues ahora vamos con los demás productos de Mercadona, de higiene y de casa, ¿vale? Para la mañana para la barbacoa he pillado estos tenedores desechables, platos desechables y vasos desechables. Así no tenemos que estar limpiando tanto. Unas cerillas para tenerlas para la casa. Y los típicos palillos, los mondadientes. Les he cogido a las niñas este kit para cada una que te viene el perfume, la lima, dos pintagüines y pegatinas. Uno para cada una. La verdad es que se están portando súper bien. Y como modo premio. De limpieza he pillado este suavizante para la ropa dulcia, que huele muy bien. Luego también he oído hablar mucho de este producto, que es para acompañar el suavizante, que se supone que alarga más el olor de la ropa. Lo probaré y os diré que tal, ¿vale? A ver si es verdad. También he cogido gel de la lavadora, de este de Marsella, que es el que más nos gusta. Y por último, Mercadona, he pillado este quitamanchas, que se supone que elimina todo esto. Y este es lo último. ¿Recordáis cuando os decía que a mi gata Mimi le encanta estar a la altura? No os miento, ¿verdad? Os lo voy a enseñar. ¿La podéis ver ahí arriba? ¿Le encanta subirse a las alturas y ponerse a maullar? Vale, voy a colocar toda la compra de Mercadona y voy a seguir con la de Lidl, ya que tengo algunas cosas de nevera que quiero meter. La compra de Mercadona, que no os lo había dicho, han sido 164,27. Ahora vamos con Lidl, como veis, no son muchas cosas, lo poquito que me guste de allí que Mercadona no tienen. ¿Vale? Comenzamos, a ver. Por cierto, perdonadme por el ruido porque no me he dado cuenta que al tener toda la zona de la encimera, de donde estén los juegos de la cocina, llena por la compra, todo el rato son a eso, ¿veis? Justo el pitido. Así que perdonadme por el ruido. Bueno, empezamos con tres botellas de horchata. Estas horchata las probé el otro día, en el vídeo anterior, y la verdad es que me ha encantado. Me recuerda mucho cuando mi padre me llevaba, porque él vendía, hacía venta ambulante, Palacio Real, y cuando nos llevaba, nos daba unas horchatas que eran granizadas de horchata. Y es que me saben igual, o sea, me llevan a mi infancia, me encantan. Os las recomiendo, ¿vale? Están súper buenas. Son de nevera las horchatas, vienen ya para meterse a nevera. Estos zumos igual, son los tres de nevera. Este lo he cogido para que lo pruebe mi madre, este es de kiwi y dos de piña. Yo suelo comprar uno que viene que es de zanahoria con multifrutas, que es el que más me gusta, pero bueno, este también está muy bueno. Y este lo vamos a probar. Hemos cogido este pollo que viene así desmenuzado, que yo mi intención al ver el pollo desmenuzado es para hacer tacos caseros, ¿vale? Así que cuando lo hagamos os voy a enseñar otra receta. Yo os lleno de recetas, como podéis ver, todo lo que vea nuevo os lo enseño. Bueno, así que nada, para eso, para hacer tacos caseros, ¿vale? Por aquí salen tres latas, ¿vale? De melocotón en almíbar, que a las niñas les encanta. He comprado melocotón normal, pero sí que es cierto que muchas veces este melocotón fresquito con ese caldito está muy rico. Así que, una. Les he cogido a las niñas unos chocolates, bueno, para las niñas y para los mayores, porque aquí todos picamos. He pillado también dos bandejas de muslos para hacerlos al horno. Esto los hago yo en el horno. Les pongo una base de patatas con zanahoria, cebolla, con verduras. Les he hecho así como chorritos, no chorritos, como gotas así de agua a las patatas, después de alinearlas. Y encima les pongo los muslos de pollo que yo les quito la piel y los corto, ¿vale? Les hago, los pincho en el cuchillo para que entre bien todo. Les he hecho sal, pimienta y le pongo vino blanco. Están muy buenos, probadlos. Chicles para el coche, que siempre tenemos en el coche. Alfonso se pilla de menta y yo pillo de fresa, pero he visto este que tiene muy buena pinta. Son rellenos de mora y sandía. Y para las niñas y para mí nos apetecen más de estos. O lo mezclamos, uno de este dulce con uno del picante. Para hacer la tarta que os he comentado con las soblades de mercadona he pillado un bote de nocilla. ¡Ay, mi bebé! ¡Ay, mi bebé! Es que se pone por medio, ya lo he visto. Como estaba escuchando el ruido por ahí, pensaba que estaba él jugando y lo he pisado sin querer. ¡Mi cosita madre! Pero no, no ha sido nada. Ha sido más que nada el susto de pillarlo un poquito. Bueno, después de este parón improvisado continuamos. He cogido, que se vea bien que se ha dado la vuelta, dos barras de pan. Son tipo baguette. Están súper blanditas. Yo con el tema de los brackets, la verdad es que me cuesta mucho morder así, lo que son bocadillos. Cualquier cosa que tenga que hacer la mordida de frente me cuesta muchísimo. Pero sin embargo, con este pan la verdad que no me dure nada porque no me cuesta. Como es tan blandito, ¿veis? Que súper blandito. Así que he cogido dos barras. Una ya está en el comedor, que están comiendo las niñas pan con embutido. Y aquí está la otra. Vale, de verdura he cogido espárragos trigueros, que la verdad que estaban muy baratos. Creo que estaban a 1,25 cada manojo. Así que he cogido dos. Tengo otro más en la nevera, pero... A veces hago tortilla de patatas, pero la hago con espárragos trigueros. O cuando Alfonso se come mejor carne, la acompaña con unos espárragos, con unos pimientos, así hechos, salteados. Y bueno, le damos bastante utilidad. La ensalada esta que viene cortada y lavada, porque ya os dije el otro día, en el día anterior, que las lechugas que estoy comprando, en cualquier mercado que lo compre, vienen muy sucias. Vienen con muchos bichitos, muy chiquititos, o vienen gusanos largos. Entonces, me da mucho asco, yo soy así. Así que nada, terminaré de usar la que tengo ahí, que me queda una lechuga y media. Pero he cogido esta también. He cogido aquí, y luego en ahorramas vais a ver que saldrán otras dos bolsas más, así variada. Así que nada, una lechuguita cintita. Patatas, que estas a mi madre le encantan, y de vez en cuando le pillo una bolsita. Como sé que le encantan, patatas. Hemos cogido crema solar, ya que mañana hemos salido de mi hermano y van a estar allí en la piscina, y es que no me quedan. Así que como líder están muy baratas, porque creo que cuestan 5... Un segundo que os lo digo. Cuestan 5,79 cada uno. La verdad que está muy barato, porque en Mercadona creo que son rondas los 8-9 euros, y en Alcampo, Carrefour y demás, de los 15 para arriba, o de 12 para arriba. O sea que, están bastante baratos. Y son buenos, son de factor 50, o sea, son buenos, ¿vale? Y por último líder, he cogido esta bandeja de huevos que viene 24, porque nosotros utilizamos muchos huevos, hacemos pues para tortillas de patatas, tortillas francesas, cuando hago bizcochos, cuando hago tartas, bueno, así, te da mucho uso para las pizzas, para hacer pan, se nos gastan enseguida. Así que, 24 huevos. Bueno, pues el precio en Lidl, han sido todo, 47,86. A ver si lo pilla. Ahí. Pues voy a colocar un poquito la compra de Lidl, y terminamos con la de Oramas. La verdad que en Oramas, solamente he cogido fruta y algo de verdura, y tres productos que ya os enseño. Manzanas Golden. Manzana Royal. Estas son manzanas Grand, pone, estas las utilizo yo para el rollo que visteis de carne, de roti. Hago una salsa de manzana con uvas pasas, que me enseñó mi suegra, que queda muy buena. Yo os enseñaré, ¿vale? Esa receta. Tomate en rama. He cogido plátanos verdes, para que duren un poquito más, porque ahora con el calor enseguida se ponen malos. Y plátanos más amarillos, para poder comerlos ahora. Pepinos. Aguacates, que os voy a enseñar uno, o sea, estos aguacates son, vamos, tienen que estar súper buenos. Mirad qué pintaza. Esto sí es un señor aguacate, no las tonterías que vienen por ahí. Estos son un aguacate, señores. Y los hay mucho más grandes, ¿eh? Los hay tamaño gigante. Por aquí el melocotón, mezcarina. Albaricoques. Cerezas. Que estas las meten en la nevera. Perdonadme que os he movido, pero es que tenía ahí guardadas las fresas. Una caja de fresitas, ¿vale? Es un kilo, mirad qué pinta tiene. Huelen, joder. Es que me encanta, al olor de las fresas, me encanta. Yo creo que es de mis olores favoritos, la fresa y el coco. ¿Qué pinta? Pues que esto te incita a hacer cualquier tipo de postre. Por ahí escucháis a mi gata que si quiere subir para arriba y como no puede desde ahí, pues maulla. Como me encanta subir a todos los sitios. Bueno. Dos bolsas de ensalada, como os he comentado antes, estaban de oferta. Sueltas te costaban un euro cada una. Y las dos juntas, si te llevabas dos, eran unos cincuenta. Ahorabas cincuenta céntimos, está bastante bien. Y son brotes tiernos. Por aquí he cogido estas horquillitas negras que como podéis ver, a ver si se aprecia bien. Todos estos pelos bebés, como yo digo, pues cada vez que me hago una coleta o una trenza, parece que estoy medio loca. Porque en cuanto me giro un poquito, se me sueltan. Me parezco la loca de los pelos. Entonces, me las he comprado para ponérmelas y disimular un poquito esta locura. Bueno, esto lo he cogido porque tiene mi hermano un gatito nuevo que tiene dos meses. Y bueno, le he cogido leche para que la pruebe, ¿vale? Leche de gato. Y le he cogido esta bolsita para beber, para gato beber, es a partir de un mes. Se supone que el gato, bueno, creemos que el gato tiene dos meses más o menos. Es un gato callejero, ¿vale? Que se lo han encontrado y lo han cogido, vaya. Así que bueno, como me gustan mucho los gatos, pues me apetecía llevarle a mí dos cositas para la gatita. Bueno, gatito, perdona. Gatito, mañana. En el vídeo de mañana, que estará antes que este, claro, porque primero va el vídeo de mañana, que es el que voy a grabar, y luego va este. Le veréis, o sea, ya viendo este vídeo ya sabréis de qué gatos estoy hablando. Y bueno, todo esto han sido... La compra de ahorra más ha sido 34,75. A ver si lo ve bien ahora. Ahí está. Voy a organizar la fruta en su sitio, porque así en bolsas como que no se ve muy bien, no se aprecia. Entonces lo voy a colocar todo en su sitio y os lo enseño. Os enseño cómo ha quedado. Pongo aquí todas las manzanas, que están aquí. Los espalagos los dejo por aquí, los aguacates igual, para que maduren un poquito. Ahí tengo las nectarinas, los albaricoques, perdona, los cotones y plátanos. En esta parte de abajo tengo los otros plátanos para que maduren más tarde. Aquí tengo ajos, ¿cómo se llama este? Jengibre. En esta de aquí no lo he sacado porque es de otra compra, que hicimos aparte, naranjas. Y aquí tengo las patatas de la compra anterior, las de hoy las tengo en la propia bolsa, en el propio saco. Nada, aquí pan, pan bimbo, pan de perrito, en fin. Bueno, pues el total de las tres compras han sido 246,88. Como habéis visto, tenemos de todo, desde fruta, verdura, pescado, carne, chocolates, cereales, de todo. Así que no está nada mal. Supongo que nos dará, bueno, nos dará más o menos para una semana y media, dos semanas nos llega, la verdad. Porque ahora que estamos en casa estamos comiendo más. Y la verdad es que también estamos comiendo mucho fruta. Lo bueno es que las niñas comen de todo, ¿vale? No hacen las cosas o nada. Lo único, a la verdura, pero la pasas por la turmi y no se enteran. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle a like, compartir, suscribiros al canal y nos vemos en un próximo vídeo. Besos, chao, bye. Chau, chau. Chau.